¡Qué bueno que está con nosotros! Yo soy Javier Alatorre y tenemos información importante. Por lo pronto le voy a presentar estas imágenes. Esta imagen que tenemos aquí es la del virus. El virus de la influenza porcina. Aquí está el enemigo, precisamente. Captado por microscopios del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y es el que nos ha provocado todo este trastorno. Momentos muy difíciles desde la semana pasada. Por un lado están sus posibles afectaciones a la salud, de lo cual le vamos a informar detalladamente con las novedades. Pero también vino a trastornar la vida con las medidas de prevención de celu. Como si eso fuera poco, tiene a otra víctima en la mira. Mira, la economía y con ello miles de personas que se van a ver afectadas también por este virus. Vamos a tocar todas esas aristas, pero primero, primero vamos a conocer a este personaje. Comenzó en septiembre de 1988. Una mujer embarazada de 32 años fue hospitalizada por pulmonía. Falleció ocho días después. El virus de la influenza H1N fue detectado en su cuerpo. Es la primera transmisión documentada de un cerdo a un humano del virus de la influenza porcina. Y de hecho, la razón por la que esto se da, es porque, bueno, genéticamente los puerquitos se parecen mucho a los humanos. Y no es de bromas, así tenemos determinadas antigénicas que son muy parecidas. El virus de influenza porcina tipo A fue descubierto y aislado por primera vez en 1930. En un principio no solía infectar a los humanos, pero en algún momento cambió y se transmitió a una persona. Es un virus de RNA, eso quiere decir que es de una sola cadena, es un virus que ve enrollado. Probablemente este virus tenga algunas de sus envolturas muy parecidas a las de los virus convencionales. Ahora se sabe que este nuevo virus de influenza porcina de un humano es diferente al de un cerdo. Por eso se puede consumir su carne sin riesgo de infección. Se contagia solo de persona a persona a través de la saliva. Se puede estresar fundamentalmente en el tránsito respiratorio, pero igual puede dar manifestaciones articulares, inflamación en las articulaciones, dar diarrea, dar náusea, dar otras manifestaciones clínicas. El virus ingresa al cuerpo por la boca, ojos y nariz y se dispersa por la sangre. Y es capaz de destruir el sistema respiratorio porque baja las defensas. Incluso logra el deterioro agudo de la sangriaca y se agrava a quien ya padece alguna enfermedad crónica. Por eso es importante detectar el primer síntoma de este virus y acudir con el doctor antes de las 24 horas. Porque dicen los especialistas que tienen la capacidad de cambiar, de mutar, algo que podría ocurrir en los próximos meses. Mariano Riva Palacio, Fuerza Informativa. Bueno, seguiremos desde luego explicando para tratar de entender a qué enemigo nos estamos enfrentando. Pero por lo pronto nos queda claro que es un enemigo poderoso. Es muy fuerte. De todas las formas, de cualquier manera, pues la influenza porcina es una enfermedad, pero es curable. Atención, eso no debemos de olvidarlo. Se cura. Existen...